Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos por fin al análisis de Imperator Rome, vídeo tras el cual vais a saber mi opinión, vais a saber si merece la pena, si hay que esperar, si es un juego de mierda, o si, yo que sé, tenéis que ver opiniones de otras personas para que os quede claro, ¿no? En cualquier sentido, vamos a mencionar, yo creo, los aspectos más importantes del juego, vamos a realizar una evaluación de los mismos y finalmente veremos si el juego merece o no la pena. De todos modos, deciros que mañana, viernes a las 9 de la noche, estaremos en el canal de Will Moran, en una mesa redonda con varios tertulianos, o con tertulios más bien, hablando del juego y veremos también allí, trataremos de dilucidar si merece o no la pena. Vamos a empezar por una de las cosas que más me habéis preguntado, me seguís preguntando, he dedicado vídeos y da igual todo. De todos modos, incluso con esta review creo que en el fondo da un poco igual, porque el Golden Century me ha hartado de decir que no vale la pena como DLC y me lo seguís comprando con el link de Instant Gaming, que por cierto está en la descripción, si queréis apoyar el canal. Dicho lo cual, comenzamos. Y comenzamos por, insisto, una cosa que me habéis preguntado mil veces y hasta le he dedicado vídeos, que es nada más y nada menos que la traducción del juego. El juego está con la mejor traducción que he visto en un juego de Paradox hasta la fecha, traducido totalmente al español. Es cierto que hay algunos errores, sobre todo en cuestiones de temas de género, por ejemplo, que no se refiere a bien con los determinantes, etc. Pero son cosas menores y a grandes rasgos es claramente la mejor traducción que ha habido de un juego de Paradox. Así que en ese sentido, estaros muy, muy tranquilos. No es que sea un punto a favor realmente, porque creo que los juegos deben estar localizados para mínimo ser accesibles en un territorio. Y no es que tuviese que ser algo a favor necesariamente. Lo que pasa es que con los juegos previos de Paradox solía ser un punto negativo la traducción. En este caso, por primera vez, no es un punto negativo. No diría que es un punto positivo, por esto de que os digo que las traducciones siempre deberían estar bien logradas, ¿vale? Mínimo para ser entendidas en un territorio, pero en este sentido ya digo que la traducción para nada es mala. Está muy bien escrita, hay momentos que hasta sorprende el uso de algunas sentencias, etc. Y en fin, vamos a saltar ya directamente al juego. Dejaremos los aspectos técnicos para el final, que ya sabéis que es algo en lo que destaca básicamente. Pero vamos a saltar ya la liza, ¿vale? Imperator Rome es un juego en el que tú te vas a dedicar a colorear el mundo, ¿vale? No hay posibilidad de desarrollarse hacia arriba, es decir, de hacer que tus experiencias sean más poderosas per se para hacer una run o una partida sin tener que expandirte. El juego está básicamente orientado a que te expandas y todas las mecánicas van a girar en torno a eso. Entonces, no veo como algo negativo que no puedas expandirte hacia arriba en ese sentido porque en general los juegos de Paradox de lanzamiento no suelen traer esta característica y también por la época, es una época en la que se estaba muy centrado en expandirse. Por cierto, si estáis preguntando por qué está Emma Stone aquí a mi derecha es porque si pongo el juego de fondo, el vídeo va a ir muy petado y digo, pues para eso pongo algo bonito y que hay más bonito que Emma Stone, ¿no? Dicho lo cual, continuamos, ¿no? Como sabéis, el juego va a basarse en expandirse y una de las preguntas que más tocaban a la audiencia, a vosotros, ¿no? Que más dudas teníais era si el juego ofrece la suficiente variedad para jugar con un país u otro dado que la actividad principal va a ser expandirse, ¿no? En ese sentido, deciros que las dos principales ejes sobre los que se construye la variedad de jugar con un país u otro son en primer lugar los tipos de gobierno y en segundo lugar las religiones y por último, bueno, el sector militar y cosillas también que hablaremos después pero principalmente son los tipos de gobierno y las religiones. Tipos de gobierno hay tres, repúblicas, monarquías y tribus, algunos tienen algunas pequeñas variaciones y en general se sienten bastante únicos, ¿vale? Para ser los tres grandes tipos que hay, podemos echar tres partidas bastante distintas a lo largo del tiempo, quiero decir, gracias a estas mecánicas, ¿vale? De hecho, algunas se van a mejorar en futuros parches, pero lo que estamos valorando hoy es el estado de lanzamiento del juego, ¿vale? En ese sentido, deciros que me ha parecido quizá la más sencilla jugar con una monarquía, si pretendéis empezar con una seguido de las tribus y finalmente de las repúblicas, ¿vale? Son lo suficientemente variadas, nos ofrecen mecánicas más que de un solo vistazo, de estar viendo lo distintas que son a lo largo del juego más bien nos van a ir dando esa variedad, ¿vale? No es tanto como que sean sistemas totalmente distintos, ¿vale? Obviamente tienen ciertas similitudes, etcétera, y hay ciertos factores que juegan en común pero sí que se sienten lo suficientemente variadas. ¿Podrían añadir más formas de gobierno en el futuro? Pues no lo sé, quizá darle detalles o mecánicas distintas con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que es algo bastante sólido que tiene el juego de lanzamiento. Dicho lo cual, las religiones es quizá donde me he llevado yo un poco la primera decepción del juego. Hay 22 religiones en el juego y yo esperaba que fuesen mecánicamente distintas pero también me llevo un choque de realidad diciendo cómo analices se van a currar 22 religiones de forma que tengan sus propias mecánicas, etcétera. Entonces las religiones mecánicamente son todas similares, lo que cambia son los ajustes de sabor. Es decir, que los dioses a los que le pedimos los augurios, por ejemplo, son distintos según la religión con la que estemos jugando, ¿vale? Y también van a salir eventos distintos según la religión con la que estemos jugando, ¿vale? Pues yo qué sé, la fe helénica va a tener eventos relacionados con la religión helénica, los quemetistas con la quemetista, etcétera. Y eso va a ser donde se basen principalmente los cambios en las religiones, ¿ok? No es algo que le vaya a dar mucha variedad al juego, aunque sí que es cierto que tiene esos eventos que son particularmente interesantes en la India, por ejemplo. Me ha parecido curioso y creo que es algo a remarcar y hay que mencionar. Seguidamente, de estos dos ámbitos de gobierno, ¿vale? Tenemos el comercio, ¿vale? El comercio es un factor que es común en todos los países. Todos los países tienen que comerciar, ¿vale? Y en ese mismo sentido creo que el comercio es algo que se ha realizado con bastante acierto en Imperator Rome. De hecho, creo que es uno de los sistemas mejores logrados de Paradox. No está al nivel del que hay en Stellaris ni el de Victoria 2, porque obviamente son los más complejos. Pero, por así decirlo, tampoco está nada mal, ¿vale? Tú tienes... Bueno, la mecánica no la voy a explicar, pero eso. Simplemente deciros que es algo que me ha agradado bastante. Creo que con el Macro Builder con el que funciona se ve de forma bastante clara cuáles son los beneficios que acabas trayendo a una provincia, si hay un excedente, etc. Lo cual no quita... Ojo que pudiera dar más detalles el Macro Builder, ¿ok? Como digo, el comercio es algo que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Al fin y al cabo en una provincia hay un recurso y ese recurso, bien, te lo puedes quedar bien, lo puedes exportar y vas a tener beneficios de ambas formas, ¿no? Entonces, la cosa es valorar cuál te conviene más. Ahora bien, a largo plazo tú tienes un montón de provincias. Establecer una ruta comercial te cuesta un coste de poder cívico de 25 puntos y vas a tener un montón de provincias que requieran o que tienen rutas comerciales libres, ¿vale? Ponerte a hacerlas, cada una de ellas te ha costado un montonazo de puntos y puede que eventualmente se deshagan, lo cual aumenta el factor de coste increíblemente grande, ¿vale? En mi opinión es que se tendría que poder ajustar para que tus gobernadores de provincias pudiesen seleccionar que ellos directamente, así como seleccionan los edictos, ¿vale? Que ellos pudieran seleccionar las rutas comerciales, así como crear tropas, ¿vale? Que defiendan su propia provincia, ¿vale? Pero esto lo hablaremos, entraré un poco a ello más adelante, ¿vale? Un poco el tema de la macrogestión y la microgestión, ¿vale? En el siguiente punto está el tema diplomático. El tema diplomático es básicamente Europa Universalis 4 con ciertas adaptaciones para el juego por la época o por mecánicas. Ya vimos un vídeo hablando del apoyar la independencia, o vimos en el mismo vídeo la posibilidad de cambiar la capital. Bueno, pues básicamente el resto de opciones estarán ya presentes en Europa Universalis 4 y tiene cosillas como la gestión con personajes, que por cierto ahora hablamos de los personajes. Tiene cosillas como la interacción con personajes, que sería algo más quizá de Crusader Kings 2, pero bueno, que está presente también en este juego y que da lugar a una mezcla bastante interesante. En este sentido, la gran novedad de la diplomacia es el tema de las actitudes diplomáticas, que me parece un añadido bastante bueno y bastante interesante. Es básicamente seleccionar cómo quieres que tu país sea percibido en un extranjero y en función de si quieres dedicarte a comerciar, de si quieres dedicarte a bajar la agresión expansiva o si quieres dedicarte simplemente a conquistar, pues puedes seleccionar varias funciones. Obviamente esto cuesta unos puntos de prueba de oratoria bastante caros, así que tampoco lo puedes hacer a placer, ¿vale? Hablemos también de los personajes, es una de las cosas que más vida ya le dan al juego y que finalmente es lo que gestiona la vida interior de un país, ¿vale? Que quizá es el aspecto en el que yo os aviso, coge un poco el juego, la gestión interior de un país quizá podría tener algo más de gracia. Como digo, pues que los personajes tuviesen más influencia sobre lo que puede pasar o bien que, yo que sé, los gobernadores tuviesen más poder o incluso los pudieras configurar tú mismo, pues como decía antes, para que puedan básicamente tener más acción sobre la provincia que están gestionando. Básicamente, un gobernante sube al poder, tú lo eliges y él selecciona el edicto con el que quiere gobernar básicamente todo su mandato, que va a ser normalmente hasta que muera o bien hasta que lo sustituyas. Pienso que sería una forma muy inteligente de reducir la macrogestión del juego, que llega a un punto que, os aviso, es bastante infumable. Si hay una forma interesante de reducir la macrogestión, que tú pudieses darle más poderes a los gobernantes. Es decir, como digo, que creen tropas, que seleccionen ellos mismos las rutas comerciales porque literalmente dejas tú de hacerlo porque, oye, quiero invertir estos puntos en la tecnología, quiero invertir estos puntos en cualquier otra cosa más interesante que ponerle una ruta comercial a una provincia que quizá no me va a dar tantos beneficios. En ese sentido, la tecnología es un sistema que bebe mucho de Stellaris, las cosas como son, y que es un sistema que me parece, sin más, acertado. Por otro lado, deciros que me gustaría que diesen más indicaciones, más detalles las tecnologías. Es decir, cuando tú seleccionas una invención que te indicase a qué nivel pertenece la invención, pero el resto del sistema me parece bastante acertado. Eso sí, llega a un punto que las invenciones se repiten bastante. En el sentido de que me parece que podrían añadir más o simplemente poner nombres distintos porque, como digo, hay varios que se repiten, aunque es entendible porque el beneficio que te da es el mismo, pero me parece que sería más original darles un nombre distinto. En general, las tecnologías me han parecido algo bastante positivo del juego. Como positivo me ha parecido también el sistema bélico del juego. El sistema bélico se basa principalmente en tácticas que se ven impulsadas por tu general, se ven impulsadas por el tipo de tropas con las que estás llevando ese escuadrón, que son muy configurables. Puedes seleccionar los flanqueos, puedes seleccionar la primera línea de combate, la segunda línea de combate, y en función de dónde combatas, la táctica que estés utilizando tú, la táctica que esté utilizando tu enemigo. Y lo bueno es que sea los generales, se va a producir una batalla con mayor o menor éxito y dar lugar, este sistema, a batallas muy equilibradas, pero también a grandes palizas y a batallas muy, muy épicas, ¿vale? Es un sistema que me ha parecido súper chulo, creo que es el mayor punto a favor por parte de Imperator Rome, este sistema de batallas que me parece, ya digo, súper divertido, y el que hay que estar muy al loro, ¿vale? Porque hay temas como las tácticas, que si no tenemos cuidado de estar pendientes de elegirla, nos pueden dar una gran paliza, o hay temas como el manpower, que es excesivamente punitivo al principio del juego, y vamos a hablar ahora de ello, ¿vale? Porque el manpower es una de esas cosas que no te explica muy bien el juego, cómo termina de funcionar, y el manpower está programado o calculado de una forma que tú obtienes mensualmente una serie de hombres, de tal forma que en 25 años sin perder manpower tendrías reforzado al máximo tu capacidad de manpower, ¿vale? Esto da lugar a que en early game tengas grandes problemas de manpower, y en late game, también por otras circunstancias, ¿vale? El manpower no tenga ningún peso, y esto es algo que quizá es un poco grave. En este sentido, a que nos vamos a dedicar en el early game. En el early game es donde creo que el juego destaca más o brilla más, ¿vale? Porque es cuando el juego está más equilibrado, tú tienes que superar una serie de retos o desafíos, bien para estabilizar tu país, bien para imponerte en tu región, que es lo que lo hacen muy divertido. Y además, normalmente, vas a poder seguir expandiéndote durante bastante tiempo, porque, al menos en mi experiencia, incluso jugando en el mundo helénico, los grandes países, que te podrían superar un gran desafío al principio de la partida, suelen petar o siempre sueles tener algún sitio por el que expandirte, de forma que estos países no sean una molestia. En este sentido, te puedes expandir, yo creo, tranquilamente hasta el late game, ¿vale? Pero en el momento en el que llega el late game, yo creo que estás tan roto que el juego es absurdo, ¿vale? Y en este sentido, como digo, el juego brilla más que nunca en el early game. En el mid game te vas a dedicar, básicamente, a esperar a que baje tu expansión agresiva y seguir expandiéndote, porque, como digo, vas a poder seguir expandiéndote. Y en late game es cuando probablemente ya vas a toparte con grandes países que te pueden plantar cara. ¿Qué pasa en este momento? Que, por un lado, como están programados los mercenarios, hacen que haya más mercenarios en aquellas provincias más poderosas de toda la partida. Y normalmente van a estar en tu imperio porque va a ser el más grande. ¿Qué pasa también? Que a estas alturas tú has tenido tanta pasta y has mejorado tantísimo tu país a nivel económico. Ahora hablaremos un momento también de los edificios, ¿vale? Has mejorado tantísimo tu país que, básicamente, ganas dinero expuertas. Y más que tener tropas, que puedes tenerlas también y gastar tropas en tu reserva, puedes contratar mercenarios cuando te dé la gana, todos los que quieras. Bueno, básicamente, el límite de tropas que tienes se limite en función de tu capacidad económica. No hay un límite de tropas ni de flota per se, ¿vale? Y esto se limita por tu capacidad económica, es decir, cuántas tropas puedas pagar simplemente. Incluso si pierdes dinero, si estás dispuesto a ello. Pues, básicamente, como digo, te puedes dedicar a simplemente contratar mercenarios, ni siquiera crear tropas, y dedicarte a conquistar el mundo o estamparlos contra tu enemigo o lo que sea necesario. En el combate naval solo existe un tipo de barco, que está un poco, me parece, negativo per se, ¿vale? Que se dedica, básicamente, a las actividades de combate y a las actividades de transporte. Es un todoterreno, ¿vale? Son los triremes, como ya sabéis, y, básicamente, pues, es la flota que hay. Quizá en el futuro metan más flota, pues, posiblemente sería una forma por la que se puede expandir el juego. Pero deciros que es perfectamente funcional y que yo no echo en falta que tenga que haber más barcos, ¿vale? Por último, en nivel de tema económico, mencionamos que hay cuatro edificios solos, que se pueden ampliar de forma infinita. Cada diez poblaciones en una ciudad podemos construir un edificio más. Y estos edificios, pues, otorgan, tienen una serie de bonuses en función de la población que tengamos en la provincia. Como digo, estos edificios, hay gran gente que eche en falta la variedad de edificios que había en Europa Universalis 4, pero me parece que son funcionales y que dentro de la época, pues, yo creo que hasta son entendibles, ¿no? Que una población con una gran cantidad de esclavos, pues, hay un montón de graneros para alimentarlos, ¿no? Yo creo que puede tener sentido. Finalmente, como decía, el early game destaca mucho el juego. Yo creo que es la mejor época en la que jugar. El mid game es básicamente ser una bola de nieve arrasando. Y el late game ya suele ser chocarte contra otros enemigos, sacaban las tecnologías en algún momento. Y, pues, básicamente les puedes estar lanzando tus propias tropas o bien les puedes estar mandando mercenarios continuamente hasta la saciedad, ¿no? En fin, ¿cosas que debería solucionar el juego? Pues, es cierto que hemos encontrado bugs hablando con gente, con Patitodo, hablando con Will Moran, etc. Hay bugs presentes en el juego. No es que sean excesivamente abundantes, ¿vale? Pero hay, ¿vale? Se ha hecho muy famoso el de unos soldados atascados en unos lagos, que solo se podían mover entre los lagos en una cosa bastante curiosa. A mí se me han bugueado barcos, que literalmente no puedo hacer nada con ellos. Y, bueno, ¿no? Que hay una serie de bugs que, obviamente, deberían ser corregidos con la máxima inmediatez posible, ¿no? Que es lo que tendría que pasar en este juego. Pero más allá de los bugs, yo creo que el juego tiene una necesidad imperiosa de que metan cambios de calidad de vida, ¿vale? Hasta el punto en el que tú tienes el macro builder de hacer edificios y hacer edificios llega un punto que, os digo, que se hace bastante coñazo porque tienes una cantidad de ciudades y te dedicas, básicamente, a pausar el juego y estar haciendo clics continuamente durante no sé cuántos minutos. Algo bastante bestia. Y, literalmente, el macro builder no te indica cuál es el beneficio inmediato que habrá sobre esa provincia, ¿vale? Algo que me parece súper grave. También faltan, pues, las típicas balanderillas que caen de arriba, que te dan indicaciones. Faltan un montón de esas, como de un montón de cosas, ¿vale? Y, en general, hace falta mejor explicación de todas las cosas en el juego. Y no es que estemos en plan, va, somos novatines, no tenemos ni idea, queremos aprender, pero es que, literalmente, hay descripciones que el juego se salta a la torera. Básicamente, hay cosas que no te explica. Lo del manpower es una de ellas, ¿vale? El cómo funcionan los asedios, el porcentaje que estás viendo de cómo progresa un asedio, no es el porcentaje real. Hay cosas que yo no termino de saber cómo funcionan, como el tema de darle a tu flota a que bloquee las costas enemigas y coge y se resguarda en un puerto tuyo cuando no hay flota enemiga por la que tenga que resguardarse, ¿vale? Y sé que hay puertos enemigos en los que no estoy bloqueando y aún así la flota no lo hace. No sé si es porque es un bug o que, literalmente, no entiendo cómo funciona, pero, bueno, hay cosas que debería mejorar el juego en ese aspecto, ¿vale? En ese sentido, ¿qué es lo que necesita Imperator Rome ahora mismo? ¿Necesita un DLC? ¿Necesita un parche? Pues, mi opinión es que es uno de los lanzamientos más sólidos de Paradoxa hasta la fecha y no está ni de lejos tan vacuo, no está tan esquelético como Hearth of Iron 4 en su lanzamiento. Hearth of Iron 4 en su lanzamiento necesitaba, básicamente, un rework de todas sus mecánicas, prácticamente. Y lo dije en la review de Mandevance, lleva cuatro expansiones Hearth of Iron 4 y creo que todavía sigue sin merecer la pena. Creo que si hacen unas sobre el espionaje sí que merecerá la pena, pero bueno, eso lo hablaremos en otro vídeo. Esto no pasa con Imperator Rome, lo cual no quiere decir que Imperator Rome no esté todavía un poco en ropa interior, ¿vale? Imperator Rome necesita correcciones, necesita que añaden algunas mecánicas, necesita que le den más vidilla a la gestión interior de un país, porque creo que es básicamente lo que necesita para el mid-game y el late-game, que es que, básicamente, yo es que, literalmente, os lo digo, me ponía a ver vídeos mientras pasaba el tiempo de las treguas, me ponía a ver vídeos con el móvil mientras pasaba tiempo de las treguas y volver a conquistar. Era en plan, ostras, que faltan 11 años. Le daba al play, me ponía a ver un vídeo, o iba a un evento, le daba a pasar, ¿vale? Es aburrido, tío, ¿vale? Y me duele decirlo, pero es que es aburrido. Pero ahora bien, ¿necesita DLCs Imperator Rome para ser un buen juego? Mi opinión es que no. Mi opinión es que es un juego bastante sólido de salida, pero que necesita algunas correcciones y algunas mejoras, ¿vale? En ese sentido, ¿qué necesita Imperator Rome? Ahora mismo necesita, yo creo, unos dos parches. He oído hablando con Cuevita, él me dijo que al juego le faltaba básicamente un año. Yo creo que un año es bastante exagerado. Yo creo que dos parches gordos de mejoras del juego, ya no digo de corrección de bugs, porque eso con hotfixes y cuáles yo creo que se puede hacer, ¿vale? Pero hay mejoras del juego, sobre todo mejoras de calidad de vida y añadir mecánicas, alguna mecánica interior más a los países. Obviamente esto lo vamos a seguir en el canal, ¿vale? Todas las novedades que salgan. Y de hecho ya os puedo decir que Paradox nos adelantó a los que íbamos a streamear el juego que el tema de los piratas y el tema de los generales... A ver, la cuestión de que los generales y los almirantes no tengan apenas rasgos, pues eso se va a mejorar, ¿vale? Le van a meter más rasgos, etcétera. Se va a hacer un rework de los piratas para que tengan más gracia, que el jugador pueda interactuar con ellos, porque es verdad que el sistema de los piratas está un poco roto, pero se puede lidiar con él ahora mismo. Y bueno, que me alegro un montón de que vayan a mejorar la vidilla naval en el próximo parche, que está previsto para junio, el parche 1.1. Pero no creo que sea lo que le falla a Imperator Romy, sinceramente. Lo que nos dijeron que iban a mejorar en el primer parche gordo, no creo que sea lo que necesita Imperator Romy. De todos modos nos dijeron que eso estaba previsto para ser medio parche y la otra mitad del parche iban a ser sugerencias de los jugadores, ¿vale? Sugerencias y demandas, en ese sentido. Entonces, yo no creo que sea obligatorio esperar un DLC, creo que el juego puede merecer la pena, eso sí, dentro de un par de parches, ¿vale? Así que, ¿cuál es mi predicto final sobre Imperator Romy? Imperator Romy me parece que es un juego que puede llegar a ser sobresaliente, ¿vale? Ahora mismo, Imperator Romy, para mí, es un juego de 7, ¿vale? Estelaris habría sido un 6, ¿vale? Y Heroes of Iron 4 directamente habría suspendido. Bueno, suspendido, ¿vale? Entonces, Imperator Romy, para mí, de lanzamiento es un 7. Es una nota muy buena, pero es cierto que no es un sobresaliente, ¿vale? ¿Cómo podría subir Imperator Romy esta nota? Con un parche muy gordo, o dos parches potentes, gratuitos, los que añadan contenido, mejoras y corrección de bugs, sería para mí un 8. Y quizá con un primer DLC que mejorase la vida interior de un país, que creo que es donde más floja el juego, sería un sobresaliente, sería un 9. Ahora bien, para aquellos que estén asustados con los DLCs, ¿vale? Obviamente, estamos en la época en la que los juegos se venden como un servicio, ¿vale? Ahora mismo Imperator Romy podría ser considerado el juego base sobre el que nos van a monetizar durante unos cuantos años, ¿vale? Pero yo no me asustaría. No me asustaría en el sentido de que no me parece que me estén tirando a la cara un juego en el que está gritando que van a meter DLCs, ¿vale? No es como Heroes of Iron 4, que tenía 8 focos currados de lanzamiento, ya como muy obvio que iba a haber DLCs de los... Perdón, que iba a haber DLCs metiéndole focos a otros países, como efectivamente así ha sido. Y yo creo que Imperator Romy plantea muy bien desde el principio que puedas jugar en cualquier parte del mundo y que vayas a tener una partida divertida. Ahora bien, mi duda principal es que no sé hasta qué punto vas a poder repetir partidas en distintos lugares sin que se te empiece a hacer monótono, ¿ok? Y también tengo la sensación de que mucha gente va a dropear las partidas. O sea, no creo que la gente dropee partidas al principio, pero en cuanto lleve unas semanas jugando, empezarán a dropear partidas en el mid-game porque yo creo que es el momento en el que se empieza a volver repetitivo el juego y el late game ya os digo que es aburrido de narices. Es literalmente esperar a que puedas conquistar, llegar a 50 expansión agresiva y repetir el proceso. Así hasta que de repente, ¡Oi, va! Han pasado 277 años, se acabó la partida. Y es como, bueno, pues ahí está, ¿no? Ya he terminado la partida, me ha sabido un poco... un poco ososo este final, las cosas como son. Pero, en fin, chicos, creo que tiene un gran potencial, por supuesto. Como digo, creo que va a ser... O sea, mi opinión es que os esperéis unos meses, ¿vale? Que no lo compréis ahora inmediatamente. Os esperéis unos meses, que corrijan los bugs, que corrijan los que añadan cosillas, ¿vale? Sobre todo cambios de calidad de vida. Es que yo creo que necesita punta pala. Es donde más... Y voy a decir donde más le sale la calva a Imperator Rome, ¿no? Pero donde más flojea realmente. Que hay cosas que es que realmente duelen, ¿no? Realmente duele ver cosas que están en Europa en el Series 4, que sabes que funcionan, y que están en muchos otros juegos de Paradox, y que aquí, por sus santas narices, no están en el lanzamiento. Y es como sorprendente, ¿no? Es como... No sé, estás jugando con una monarquía, en una monarquía yo asumo que es súper importante para muchos jugadores que el nombre de su rey se vaya repitiendo a lo largo de las generaciones para que vaya teniendo, pues, un 2, un 3, yo qué sé, Pirro. Pirro primero, Pirro segundo, Pirro tercero, etcétera, ¿no? Y tú no le puedes cambiar el nombre a tus hijos recién nacidos, cosa que puedes hacer en el CK2, y en el Europa en el Series 4, que son los juegos donde tienen cierta prominencia los personajes, ¿vale? Incluso Imperator Rome tiene más importancia a los personajes que en el U4, y en el U4 está esa función, ¿no? No sé, hay cosas que sorprenden. Así que mi opinión es esa, chicos, esperaros unos meses para comprarlo. Creo que es un buen juego, creo que va a estar muy, muy bien dentro de unos meses, creo que es de los lanzamientos más sólidos de Paradox, ¿vale? Pero aún así, hay ciertas cosas que saben mal, que claman al cielo, y que yo creo que lo tienen que corregir, ¿vale? No sé qué nota le van a dar ni en Metacritic, ni en el resto de sitios, ni por ahí. Supongo que la prensa va a ser bastante más liviana con el juego. Ah, por cierto, que no he hablado. Técnicamente el juego es una barbaridad, ¿vale? Han hecho un gran progreso con el Close Wedge Engine y tal, y de hecho, como digo, no estoy grabando con el juego de fondo, porque en mi ordenador va petado, ¿vale? Y es un ordenador, bueno, es un portadil con un i5 y tal, que no es que sea gran cosa, pero coño, que... No sé, es un juego de un mapa, te quiero decir. Pero bueno, es muy potente, el launcher está... Es totalmente nuevo, os va a sorprender, a los que os lo hayáis comprado ya, pero bueno, animaros sobre todo eso, esperaros unos meses. Creo que el juego va a merecer la pena, creo que va a estar muy bien, ¿vale? Y no... Obviamente tiene fallos gordos y cosas que tienen que mejorar, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo, supongo que estaréis muchos ansiosos ya por jugar, y ahí no puedo hacer nada. Es lo que decía al principio con Golden Century, que al final hay gente que dice, coño, un DLC de España me lo compro. Aunque sea una mierda, pero... No es una mierda Imperator Rome, obviamente, como digo, son los lanzamientos más sólidos, pero eso. Me duele un poco, barra me hubiera gustado, que hubiera estado mejor este lanzamiento, más teniendo en cuenta cómo de bien habían... Cómo de mal habían estado otros, ¿no? O más teniendo en cuenta una comparativa con otros juegos, pues... Que haya características en otros juegos que tengan que meter en este a posteriori, pues... Choca, ¿no? Yo que sé, esto que os decía los Reyes, o muchos... Yo que sé, el Macro Builder del Eurocomunic 6.4 es muy, muy, muy informativo. Y aquí ni siquiera hay... O sea, sí, hay Macro Builder, quiero decir. Hay Macro Builder, pero la información que te dice es muy escasa, por no decir nula. Y eso duele, ¿no? A la hora de hacer beneficio no sabes nunca dónde te compensa más. Incluso que te lo ordenase, ¿no? En plan, vas a hacer un granero, pues la región en la que más beneficio te fuese a dar que te saliese primera, ¿no? La ciudad con más beneficio y esas cosas. Y, en fin, os animo a pasaros por otros canales, os animo a buscar las reviews en Metacritic, que cuando estéis viendo esto supongo que ya habrán salido. Os animo a... a... Veniros mañana a las 9 de la noche de la Española al canal de Will Moran a esa tertulia que vamos a tener sobre el juego y a ver qué piensan los demás, ¿vale? Yo también me voy a ver vídeos de los demás. Seguramente a mí se me han dejado cosas o yo haya dicho cosas que ellos no hayan dicho y por eso creo que es más interesante que nunca, pues, tener en cuenta más opiniones, ¿no? Y sobre todo Steam. Steam, la gente... Ahí Steam está la gente que se ha dejado ahí pasta y que le importa más que nadie el juego. A mí también me importa el juego y quiero que sea el mejor juego posible y también me importa que vuestro dinero esté bien gastado y por eso mismo no os recomiendo el juego ahora mismo de lanzamiento, ¿vale? Os recomiendo que esperéis un poco para tener un producto mucho más sólido en vuestras manos. Y creo que eso es todo, chicos. Como digo, probablemente se me haya olvidado alguna cosa, pero bueno, a eso nuevamente animaros a mirar reviews de otras personas. Nada más, muchas gracias por llegar aquí. Muchas gracias a todos a todos los que habéis seguido toda la cobertura de Imperator desde el mes de septiembre. Creo que empezamos con los diarios de desarrollo desde que se anunció. Yo creo que ha sido el primer juego de Paradox que he cubierto con tanta efusividad desde... Básicamente conocimos de su existencia hasta el lanzamiento. Y creo que es algo bonito de haber hecho en el canal y espero hacerlo con el Victoria 3 cuando se anuncie este octubre. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.